¡Oh, oh, oh! Bueno, pues aquí la receta que tenemos es un papillot de merluza con verduritas. Vamos a hacer luego un huevo escalfado, que vamos a jugar a pescarlos. Y vamos a hacer una patata, una patata rizo, que tenemos ahí una maquineta para ir haciendo los rizos y tal. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una merluza, que vamos a marinar levemente. Luego tenemos el papillot, que vamos a poner las verduritas junto con un poquito de majada. Y la merluza lo vamos a cocer al horno levemente, se va a cocer sobre su propio vapor, lo cual acompañaremos con la patata rizo, que es una patata horneada, y con un huevo escalfado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!